¿Estás cansado de lidiar con plugins complejos que parecen salidos de una película de ciencia ficción? ¿No sabes qué demonios hacer con tantos faders y botones de colores? ¿Te da pánico mover parámetros y no ser capaz de volver a donde estabas antes? No estás solo, amado y sensual suscriptor. Lander te entiende y Lander está contigo. Sí, así es. Lander, la empresa que se dio a conocer ofreciendo el servicio de masterización mediante inteligencia artificial, que era una belleza, o bueno, es una belleza porque sigue existiendo. Se expandió al mundo de los plugins y este paquete que tengo aquí está para morir de la emoción. Para sacar esto del camino, sí, sí, este es un video patrocinado, pero las opiniones que de aquí surjan van a ser mías y totalmente mías. Y aunque no fuera así, la interfaz de estos plugins es tan sencilla que tú solito vas a poder ver que lo que estoy diciendo es real, ya que lo único que nos va a separar de un sonido hermoso es una perilla. Sí, una perilla. Creo que tengo que empezar a controlar mi amor por las perillas. Bueno, vamos poniendo en orden nuestras emociones, o bueno, mis emociones. La suite que tengo aquí y que va a solucionar tus problemas de mezcla se llama Lander FX Suite y comprende cinco plugins dedicados a distintos tipos de instrumento que solo tienen, pues, sí, adivinaste, una perilla. Vamos a la computadora para que veas de qué demonios te estoy hablando. Estamos en Reaper para ver las cosas de una manera más universal que si estuviéramos en Logic o en otro software. Tengo un proyecto abierto de una canción mía para ahorrarnos problemas de copyright. Y le quité todos los efectos para que veas de manera muy, muy clara lo que provoca este plugin. Y me voy a poner esto porque las bocinas están apagadas. Así es que, no sé por qué no me oigo, ha de ser por este asunto. Ok, errores de principiante. Vamos a escuchar un poquitín de esta canción para entrar en contexto. Llevo días escribiendo esta canción No encuentro las palabras, me da un vuelco el corazón La nostalgia se ha instalado en el sillón Las sábanas me gritan que han perdido la razón Yo olvide el edén debajo de tu ombligo Ok, esta es la única canción que existe en mi haber Que está hecha casi exclusivamente con asuntos digitales Que no tiene instrumentos reales Lo más real es el piano que, bueno, se grabó con un controlador MIDI Y creo que Addictive Keys o algo así Entonces, vamos a ver qué pasa aquí Tenemos un track que dice airecito Que no vamos a tocar en este momento Porque básicamente es un efecto de aire Tenemos un piano que tengo que censurar el nombre Porque estaba yo un poco desesperada Y entonces le puse un nombre un poco vulgar Pero vamos a empezar justamente con este track del piano Vamos a ponerlo en solo Y vamos a quitar el efecto de lander Para que veas cómo suena antes, cómo suena después Y cómo funciona este plugin Ok, si tienes audífonos Te recomiendo que te pongas audífonos Si no te los has puesto Para que todo esto sea mucho más notorio Como te pudiste dar cuenta Le mete un chorus En este caso elegí el preset que se llama Dreamy Chorus O sea, coro de ensueño Pero tenemos aquí varias opciones Dentro de la primera pestaña que es creativo Y después tenemos varias pestañas más Una exclusiva de reverbs Una exclusiva de delays Una exclusiva de efectos específicos Y de ecualización Entonces tenemos un chorro de lugares de donde elegir Para este instrumento en particular Utilicé el acoustic Lander FX Acoustic Ahorita vemos otros ¿Por qué? Porque se trata de un piano Y un piano es un instrumento mayormente acústico A pesar de que haya sido grabado En las circunstancias digitalosas en las que fue grabado Entonces vamos a ver varios efectos aquí El creative me parece la pestaña más interesante ¿Por qué? Porque te da varias cosas dentro del mismo preset Si nos vamos a reverb Está claro que solamente vamos a tener reverbs Pero aquí tenemos una compilación interesante Vamos a ver varios efectos Tengo la perilla relativamente alta Para que escuches claramente el efecto Siempre recomendaré utilizar los efectos de manera sutil Pero bueno, ahorita quiero que sea muy, muy notorio Este de lo-fi Este de lo-fi te puede ahorrar muchos problemas Si lo que estás haciendo son tracks de lo-fi Este, automáticamente te da un sonido lo-fi-zoso En el que no hay mucho grave Ni mucho ahí sub De donde agarrarte Entonces, pues con una perilla tienes un efecto lo-fi gratis Vámonos aquí a la perilla de reverb Tenemos los reverbs que normalmente tendríamos en cualquier reverb Pero sin todas esas perillas de decay, tamaño, wet, dry Y todas esas cosas que tienen una curva de aprendizaje un poco más complicada Aquí solamente tenemos una perilla Y pues sí, vamos a regresar este a donde estaba Estábamos en Dreamy Chorus Alrededor de 20 o 21% Vamos al siguiente instrumento que tenemos aquí En realidad es un beat Que ya está hasta acá En donde estamos, aquí está Para este claramente escogí Lander FX Beats Y así suena sin el efecto Nada más es un kick y luego un kick y un clap Esto fue un poquito más complicado Porque ya lo tenía yo como beat completo Y no el kick por un lado y el clap por el otro Porque bueno, esta canción ya salió Y ya no tengo mucho modificable aquí Entonces, vamos a ver el efecto Cómo se aplica a ambas cosas Ah chihuahua, es que estoy en solo, ¿verdad? Vamos a poner el piano y el beat Si te das cuenta Obviamente Como el nombre del preset lo dice Deep kick Le da como un punch mucho, mucho más intenso al kick Del beat que tenía Que era un poco simplón y sin mucho feeling Pero bueno, lo mismo pasa en FX Beats Tenemos toda una gran gama de cosas En el drum kit tenemos efectos Que es el equivalente al creative del anterior Tenemos aquí unos cuantos efectos Luego tenemos efectos específicos para el kick Para la tarola, para los imbales, ecualizaciones Y de nuevo efectos Pues sí, vamos al que sigue El que sigue son unos pads Vamos a ponerlos en solo Uno paneado a la derecha y uno a la izquierda Son muy parecidos Pero bueno, cada uno tiene ahí como un toquecito Y los dos están procesados con Lander FX Electric Ambos están aquí Y de hecho Están en el mismo preset Que se llama Giant Uno está al 62% Y el otro está al 50% Vamos a ver como suena esto Si los quitamos Es un cambio muy sutil Lo abre un poco No es lo más notorio del universo Pero sí le da como una profundidad Que no tenía antes Aquí tenemos otro par de pads Que están paneados de nuevo A la izquierda y a la derecha Pero no se nota mucho El asunto que hace Lander ¿Por qué? Porque es muy sutil Entonces vamos a saltarnos este Para ver lo que sigue Que es una belleza Que son las voces Tengo aquí tres voces Son tres voces exactamente iguales Solo que una está al centro Y una está paneada a la izquierda Y una está paneada a la derecha Para darle un poco más de cuerpo A pesar de que son tres voces igualitas No están procesadas de la misma manera Esta que está aquí Es la voz principal Vamos a quitarle el plugin Para que veamos Qué es lo que hace Y vamos a quitar las otras dos Llevo días escribiendo esta canción No encuentro las palabras Me da un vuelco el corazón La nostalgia se ha instalado en el sillón Las sábanas me gritan que han perdido la razón Yo olvidele de donde bajo de tu ombligo Este efecto en particular Este efecto en particular Pop Diva Me parece muy lindo No importa si la voz es masculina o femenina Hace cosas muy lindas Le pone un reverb y un ecualizador Me parece Que hace que resalte muchísimo A pesar de que solamente tenemos una perilla Si tenemos aquí abajo Otros dos pequeños controles Que son el input y el output Qué tanto de la señal quieres que entre Y qué tanto de la señal quieres que salga Entonces Si el efecto por algún motivo Le sube la ganancia a tu track Bueno lo puedes Lo puedes bajar aquí con el output Y a la inversa Vamos a explorar algunos otros efectos aquí de vocal Porque está muy muy interesante Llevo días escribiendo esta canción No encuentro las palabras Me da un vuelco el corazón La nostalgia se ha instalado en el sillón Las sábanas me gritan que han perdido la razón Ya olvidé el edén debajo de tu ombligo Cúrame el recuerdo de tu cuerpo tibio De nuevo tenemos varias pestañas Tenemos la pestaña de vocals Que es lo mismo que creative Que es lo mismo que drum kit Y luego tenemos ecualizadores Tenemos reverbs Tenemos delays Tenemos compresión Tenemos saturación Y tenemos otros efectos Por ejemplo si quieres que tu voz suene A radio vieja Ya olvídate de tener que abrir Dos o tres ecualizadores para lograrlo Aquí lo tienes automático Llevo días escribiendo esta canción No encuentro las palabras Me da un vuelco el corazón La nostalgia se ha instalado en el sillón En fin Vamos a regresar esto al Pop Diva en el que estábamos Por ahí del 20 yo creo que no está mal Y las otras dos voces Aquí están Vamos a cerrarlos Las otras dos voces están En Intimate Box Que tiene mucho menos reverb Y para que no fuera demasiado reverb En las voces Y pues están ahí bajitas Nada más de fondo Dando un colchón Así suena con todas las voces Llevo días escribiendo esta canción Hay un efecto más Que no usé Porque en este track en particular No hay un bajo Pero bueno Está FX Base Lo voy a abrir aquí nada más Para que veas todo lo que incluye Tenemos lo mismo Mix Tools Que son los efectos que ya vienen Por default Y también tenemos Efectos de Ampli Tenemos efectos de modulación Y pues ya Pero tenemos un chorro En cada uno de estos De estas pestañas Y la verdad es que hace Que los bajos suenen Muy lindos Puedes tener un bajo Pues petochón Grabado con Con tu controlador MIDI En cualquier plugin O VST Que tengas por ahí Y esta perilla Hace que suene Mucho mucho más natural Y más interesante La verdad es que Me parece Un set de plugins Muy útil Muy útil En particular Yo soy una persona acusticosa Ustedes lo saben Yo lo sé Todos lo sabemos El acústico Y el de voz Me parecen Sumamente útiles Pero bueno Ese es para mi flujo de trabajo Tú a lo mejor Te dedicas a hacer Beats the trap Y descubres que el eléctrico Y el de bajo Te hacen la vida muy feliz A mí me parece Una súper Súper herramienta Súper herramienta Les voy a poner Un pedacito de la canción Más adelante Que ya no tiene voz Porque no grabé La voz para toda la canción Pero para que vean Cómo suena No tiene ningún otro efecto No tiene ningún ecualizador No tiene ningún compresor No tiene nada en el máster Es solamente Una mezcla básica Con un poquito De gain staging Y estos plugins Y así Puede sonar En fin Vamos de regreso A la otra cámara ¿Cómo ves Amado y sensual suscriptor Esto está súper Súper práctico No es así Yo te voy a dejar Aquí abajo El enlace Para que vayas Y los pruebes Tienes una prueba Gratis de 7 días Y no te dejes llevar Por todo lo que te dije Aquí hoy Experimenta tú Y sé muy muy feliz Te dejo No sin antes Recomendarte Que veas este video Que te dejo aquí Que está muy relacionado Con todo este asunto De las mezclas Para que no cometas Los errores Que yo cometí Al principio Hay tres